Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que todos estén súper bien, muchas gracias por estar aquí, por ver este video de hoy. Hoy vamos a platicar sobre la piel, sobre los productos que me han salvado la piel, porque si no saben, si no han seguido mi canal en inglés, si no han seguido mi Instagram, hace como dos años tenía la piel horrible, o sea, tenía granos por todos lados, tenía, o sea, estaba horrible. Aquí voy a poner fotos de cómo estaba mi piel, pero ya han pasado dos años que me limpié la piel y siento que tengo una rutina que, o sea, te salva la vida, te lo juro, es diferente a lo que mucha gente usa, pero, no sé, siento que te resuelve todos los problemas, entonces hoy quería hacer un video compartiendo mi rutina de la piel, todos los productos que uso y mis consejos que tengo, ojalá funcionen para ustedes, como digo, cada piel es diferente, a veces no funciona lo mismo para todos, entonces si esta rutina funciona para mí, no significa que va a funcionar para ti, pero dedos cruzados que sí funcione, por eso no tengo maquillaje puesto, tengo la piel limpia para enseñarles qué productos uso, como pueden ver, déjenme hago zoom a mi piel, la tengo muy limpia, o sea, tengo un grano aquí, tengo un poquito, bueno, no sé qué es eso, creo que también es un grano, pero tengo la piel un poquito rojo, pero además de eso, o sea, mi piel está súper bien, no he tenido como nada grave ni nada en como dos años, entonces estoy muy feliz de cómo está mi piel y por eso les quería compartir esta rutina, porque nunca la he visto tan bien, entonces espero que les guste mucho este video, no olviden darle like por favor y dejen sus comentarios abajo y también se pueden suscribir para unirse a la familia, pero sí, de eso se trata este video hoy, ojalá les vaya a gustar mucho y vamos a continuar con el video. Ok, el primer producto que siempre uso en las mañanas, luego, luego cuando me levanto, me lavo la cara y todo eso, siempre me pongo estas mascarillas que son para el ojo, oh my gosh, se sienten demasiado rico, no puedo explicar qué tan rico se sienten, están como llenos de agua, entonces cuando lo pones abajo de los ojos, se siente muy, no sé, refrescante, se siente como si estás hidratando tus ojeras mucho, la verdad no sé qué tan necesario es tener esto en tu rutina de piel, pero la verdad a mí me gusta usarlo porque siento que es parte de la rutina de good skin care y me siento que me estoy cuidando y luego siento que sí ayuda a que mis ojos brillen más y la verdad se sienten muy rico, o sea, es algo muy relajante, me voy a hacer el desayuno mientras los tengo puesto, escojo mi ropa para el día, o sea, o puedo limpiar, literal no se mueven, o sea, veo para abajo y no se caen para nada. Estos son de Pixi Beauty, son los Pixi Detoxify Eye Depuffing Eye Patches, este producto lo puedes comprar en Target, no estoy 100% segura si en México lo venden en los Targets o si pueden mandar a México, no estoy 100% segura, pero como quiera, voy a poner todos los productos abajo en la descripción y el website donde lo puedes comprar para que ustedes también puedan investigar. Entonces, siempre en la mañana me tengo que poner estas dos máscaras. Cuando me pongo estas mascarillas, siempre me gusta esperarme como por menos 3 horas antes de poner mi siguiente producto. Siento que ese es mi tip número 1, si tienes problemas con tu piel o tu piel es muy sensible, deja que tu piel respire y que estés solo sin algún producto. Ya sé que este producto sí tiene como ingredientes que ayudan a tu piel, pero nomás están afectando la área de tus ojos, porque siento que la más importante área son tus cachetes, la área de la boca, tus frentes. Son las áreas normalmente donde siempre salen espinillas y cosas así, entonces siempre dejo que esa área respire y no tenga ningún producto por lo más tiempo posible. Si sé que ya me tengo que maquillar, si ya tengo que ir al trabajo o algo así, pues obviamente me tengo que poner muy rutina de piel, pero si sé que no tengo que ir al trabajo hasta como por ejemplo las 12 de la tarde, entonces me espero hasta las 12 de la tarde para ponerme todas mis cremas y mis lociones y todo eso, porque siento que lo más que dejas tu piel solo, lo mejor está para tu piel. Porque antes en el pasado yo siempre me levantaba, me ponía un chorro de productos, muchas lociones, cremas, spray de la cara y todo esto y luego en la noche llegaba, me lo lavaba, me lo quitaba y luego me ponía más para dormirme y sentí que mi piel nunca estaba sola, siempre tenía algo puesto y eso sentí que mi piel estaba diciendo de que ya quíteme todos esos productos y por eso me estaba saliendo un chorro de granos, irritación en la piel y todo eso, porque siento que mi piel no estaba respirando. Entonces yo he notado que lo más que dejo mi piel solo, sin cremas y nada de eso, lo mejor sale mi piel. Entonces ya después que me quito esto y ya me espero un poco de tiempo y ahora ya me tengo que maquillar, ya me tengo que ir, ya tengo que hacer mi rutina, ahora es cuando empiezo. Y esta crema está súper fea el paquete porque lo uso todos los días y ya casi se me acaba, entonces estoy como que arrastrando lo último que queda en la botella, entonces por eso se ve todo feo, sí, porque tal vez estoy de que así todas las mañanas tratando de sacar lo que queda, pero esta crema es como magia, te lo juro. Este es el Pixi Skin Treats Rose Ceramic Cream y huele demasiado rico, o sea, no puedo explicar qué tan rico huele y siento que eso también ayuda a mi piel a tener como un olor fresco y no sé, huele como a flores o algo así, no sé, tiene un olor súper bueno. El producto siempre me lo pongo antes de mi maquillaje porque es un, es un, ¿cómo se dice en español? Es una crema súper intensa en la forma que tiene mucha agua adentro, entonces te hidrita la piel así, o sea, si tienes la piel muy seca, ese producto va a ser como tu mejor amigo porque te lo pones y literal sientes que te estás poniendo agua mágica en tu cara porque se siente bien padre. El producto siempre me lo tengo que poner antes de maquillarme, sino mi piel está súper seca, súper fea y el maquillaje no se ve igual y siempre que me pongo esto, mi maquillaje siempre se ve súper bien. Entonces, primero me pongo esta crema, ya después de que me ponga la crema y dejo que se derrita mi piel, ya es cuando me muevo el siguiente producto y este producto también me encanta y huele igualmente a este producto. Creo que los dos tienen como rose adentro, o sea, flores. Este es el Pixi Makeup Fixing Mist y tiene rose water y green tea. Ya sé que este es un makeup setting spray, o sea, esto es para como hacer que tu maquillaje no se mueva todo el día, pero me encanta usarlo antes de ponerme el maquillaje y después también, porque te lo juro, si usas esto antes de tu maquillaje, tu maquillaje no se va a mover para nada, o sea, tu base se va a quedar pegado a tu cara, se siente bien rico, tu base, no sé, se aplica más fácil. Este producto como que me ha salvado la vida cuando se viene con mi base. Ya después que me ponga este spray y todo eso en mi maquillaje y salgo para el día, ya no me toco la cara, ya no me pongo otra crema, no me pongo nada así, y me espero que regrese a la casa y ya después de que me quita el maquillaje empiezo otra rutina de piel, pero este es más simple, o sea, como les he dicho en el video, lo más simple que es tu rutina de skin care, la mejor reacción va a tener tu piel, en mi opinión. Pero pues me quito el maquillaje y después de eso agarro una barra de jabón, que sé que es un poco raro, o sea, cuando les digo a la gente que nomás uso jabón dicen, ¿What? O sea, nomás usas una barra de jabón, o sea, una Dove Soap Bar, yo, sí, es lo que me ha funcionado, o sea, no sé por qué este producto me ha salvado la vida, pero me encanta y ese es el Dove Sensitive Skin Beauty Bar. Creo que ese lo puedes usar para tu piel o para tu cara o para los dos, no soy 100% segura, pero es la marca que compra mi mamá. Casi toda mi familia usa esta marca y no hemos tenido una reacción mala con la piel, todos tenemos la piel súper clara, y en vez de en la noche llegar y quitarme el maquillaje, luego como exfoliar, ponerme un toner, ponerme un cleanser, o sea, todo ese proceso que siento que cuando estábamos creciendo y éramos como teenagers, siempre nos decían de que, ah, no, tienes que quitarme un maquillaje, tienes que lavar con un broche así, luego te lo tienes que exfoliar, necesitas usar un cleanser, necesitas usar esto, un toner, y luego todo este rollo, yo antes lo hacía todos los días porque dije, ah, pues es lo que salva tu piel, y siempre lo hacía, y eso fue lo que hizo que mi piel fuera así, te lo juro, hasta que fui con un dermatólogo y me dijo, ¿por qué estás usando tantos productos? O sea, no entiendo. Y yo le expliqué, ah, pues es que, pues creciendo, siempre te dicen que tienes que hacer toda esta rutina, tienes que limpiarte la cara súper bien, y él fue el que me dijo, no, o sea, no tienes que usar todo eso, o sea, tu piel actúa, o sea, se limpia naturalmente, o sea, no, con una barra de jabón y con, pues, una crema, ya estás con eso, y le dije, no, hombre, ¿cómo crees que nomás voy a hacer eso? O sea, mi piel va a estar peor, y me dijo, no, créeme, si nomás usas esas dos cosas, te lo juro que tu piel va a estar mejor, y la verdad, él tenía la razón. Entonces, uso este jabón para lavarme la cara, y ya, con eso, ya con eso me duermo, a veces me pongo crema, si siento que mi piel está muy seca, o algo así, me pongo tantita de esta crema, o a veces nomás me pongo este spray, y ya con eso me duermo. Y como dije, que a veces mi rutina de la noche siempre cambia, entonces a veces más uso el jabón, y ya con eso estoy bien, o a veces sí siento que usé mucho maquillaje ese día, si estaba grabando un video, si me estaba tomando fotos, o si siento que, no sé, estaba fuera mucho tiempo, y siento que mi piel tiene muchos como germs de afuera, y cosas así. Entonces, a veces uso este producto, el jabón, y luego agrego este, no sé cómo se dice en español, un cleanser, es como jabón también para tu cara, pero tiene como más ingredientes que un jabón básico. Este a veces lo uso, pero como dije, no me gusta usar muchos cleansers, ni toners, ni nada de eso en la cara, porque me da miedo cómo mi piel va a reaccionar, o si va a hacer que mi piel tenga granos otra vez, pero si siento que la verdad lo necesito, necesito limpiar mi piel súper fuerte ese día, entonces sí uso estos dos productos. Este también es de Pixi, es el Rose Cream Cleanser, y tiene rose y chamomile flour adentro, pero, o sea, como ven, no está tan usado, porque nomás lo he usado, creo, como tres, cuatro veces en lo que lo compré, porque, pues como dije, no me gusta usarlo tanto, pero las veces que sí lo uso, nunca he sentido que mi piel reaccionó raro, nunca siento que causó algún grano, siento que sería buena idea tener estos dos productos, bueno, este primero, y luego este como the backup plan, y prácticamente esa es mi rutina, o sea, no es nada extraordinario, no es nada diferente, no es nada súper loco, o sea, literal, siento que lo más simple que tiene es tu piel, lo mejor que va a salir tu piel, o sea, no sé, es lo que funciona para mí, ojalá funcione para ustedes, como digo, esta rutina es mi rutina, la estoy compartiendo para ustedes, para que ojalá les pueda ayudar, si tienen muchos granos, o si tu piel está bien loco, ojalá esta rutina les pueda ayudar, pero si no, no se preocupen, cada quien tiene que ir por su propio camino, tienes que probar muchos productos antes de encontrar ese producto que nunca te hace reaccionar mal, entonces, pues ojalá algunos de estos productos te puedan ayudar, como les dije, dejen sus comentarios abajo, si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, pónganlo abajo y voy a contestarle a todos, también no olviden darle like a este video, por favor, si lo disfrutaron, y no olviden suscribirse abajo, para que se puedan unir a la familia, y también tengo un canal en inglés, por si lo quieren seguir, también va a estar abajito, también no olviden subirme a mi Instagram, que va a estar aquí en la pantalla, y los veo en el próximo video.